Me parece algo fantástico para que todo el mundo se divierta de forma que alimente su creatividad ya que no solamente se escucha música sino que también se participa en varias y diversas actividades. Y hice el de RCP y también hice el del alcohol, el de que nos teníamos que poner los lentes, que nos decían que de ese grado que teníamos el alcohol, todo eso. Está muy bueno, está re bueno, está bueno. Tenemos muchos jóvenes y muchas jóvenes participando de distintos espacios que este Centro de las Juventudes les ofrece que tienen que ver con lo que a los jóvenes les interesa, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con violencias de género, que tiene que ver con el cuidado, el cuidado en la seguridad vial, que tiene que ver con el turismo, bueno, diverso, y también con la música, que tiene que ver con el arte, con la cultura. Así que muy contentos, muchas escuelas participando y la verdad que esto fortalece la convivencia en la ciudad.